A la fiesta de la cruz, el Pachas, el Tín ¡Feliz! 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 ¡Qué más fuerte, vetor culminado, este ritual ancestral! ¡A comenzar! ¡La unión de los que van y vienen! ¡Feliz! 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 ¡Gracias! Soy guapo, mucha cosa para ti Si lo haría, si lo haría ¡Ay, no más! ¡Ese charanguito! ¡Ese pancito! ¡Es el mejor tinku del mundo! ¡Vamos a bailar con ellos! ¡El señor! ¡Esto es un gigante! 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 Pero te doy la mano